Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes. Es que estaba entretenida hablando con Juan José Coury, nuestro ginecólogo de cabecera, que ahora hablaremos con él, por supuesto. Es el primer invitado que tenemos hoy en nuestra mesa camilla. Os quería dar las buenas tardes a todos y a todas. No sin antes tener un recuerdo para los asesinados, el 11M en Madrid, y un abrazo cariñoso a todas las familias. De las personas, familia, amigos, conocidos, el dueño del bar donde se tomaban el café todos los días, donde compraban el pan. Un recuerdo para todas esas personas que los querían y, por supuesto, para ellos. Y bueno, pues la vida sigue y nosotros tenemos que seguir. En primer lugar, como ya os he dicho, estaba hablando con Juan José Coury, ginecólogo, nuestro maestro en ginecología. Vamos a hablar hoy de la endometriosis. ¿Qué podemos hacer? Porque abunda, ¿eh? Y cada vez más. Ahora nos contará por qué. Ahora nos contará por qué. Después vamos a hablar de, con Patricia Ortiz, que por fin nos vuelve a visitar, vamos a hablar de la piel, pero sobre todo nos vamos a centrar en la piel en Almería. Perdón, porque me han metido una música que me estaba volviendo loca. El sol, Almería, los problemas que hay con la piel, que al final, si no los cuidamos, podemos tener un cáncer de piel. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Patricia Ortiz. Y finalmente, aprovechando que la semana pasada fue 8 de marzo, que fuimos a una manifestación estupenda, no solo las mujeres, sino muchísimos hombres y muchísimas mujeres, abuelos, padres, hermanos, fuimos muchísimas personas a una manifestación memorable en Almería. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de educación en igualdad con nuestra entrenadora emocional, María José Padilla. Dicho esto, os dejo un segundín y volvemos a hablar de la endometriosis con don Juan José Couric. Hasta ahora. Sí, sí, es que yo... Pues mira, estábamos hablando, esto es un toque de enhorabuena a nuestros compañeros por el cartelillo de patrocinio que le ha gustado mucho a Juan José Couric. El otro día no nos fijamos, pero hoy ya nos hemos fijado más. Muy bonito, muy chulo. Y la musiquilla también nos ha gustado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don ginecólogo. ¿Qué tal? Don ginecólogo. Pues muy bien, pues mira, con muchas ganas de hablar contigo de este tema porque es un tema muy recurrente. La gente nos manda muchos correos electrónicos. Ya sabéis, lamesacamillatv.com, la pregunta que queráis hacer, nos lo decís y nosotros lo comunicamos a nuestros doctores. Nos han preguntado muchísimo por la endometriosis y yo he hecho una recopilación de las preguntas más frecuentes, pero vamos a empezar por el principio y nos van a poner un vídeo que tenemos preparado. Juan José, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis, para entenderla, el endometrio es, digamos, la capa que tapiza la matriz por dentro, la que se descama todos los meses con la regla. Este es el endometrio. Endometriosis significa, del latín, endometrio fuera de su sitio. Hay una parte de la sangre, en vez de ir hacia afuera, hacia la vagina, luego hacia afuera con la regla, retrocede hacia las trompas y lleva tejido del útero, el endometrio. Este tejido, estas células del endometrio... Espera un segundo. Tenemos un vídeo, Jorge, si no... Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, no, sí, puedes seguir contando, porque además que lo tenemos en imágenes, estas. La recta, estamos viendo la capa por dentro del endometrio, esto es lo que se descama todos los meses con la regla y normalmente tiene que ir hacia afuera con la regla, pero no se sabe por qué hay una parte de la sangre de la regla que se retrocede, va por vía retrógrada hacia las trompas y estas células que conlleva, que lleva, no se sabe por qué en algunas mujeres, donde caen, se implantan. Y entonces, cada vez que la mujer tiene la regla, tiene una regla dentro donde se han implantado las células endometriales. Entonces, mes tras mes, año tras año, estas implantaciones que eran celulares, eran células, se van haciendo nódulos, quistes, de tal manera que al final eso que provoca una inflamación dentro de la cavidad abdominal, en el bajo vientre, digamos, el peritoneo, dentro del ovario, las trompas, el intestino, la vejiga, y esta reacción inflamatoria da lugar a unas adherencias, a unas bridas entre todos esos órganos que están en la pelvis. Esto, ¿cómo se manifiesta? Normalmente con reglas dolorosas. Suelen ser reglas dolorosas y en el futuro puede dar lugar, podría dar lugar. ¿Y abundantes? O sea, reglas dolorosas, abundantes, poco abundantes. No sé por qué ser abundantes. Las mujeres nos comentan que suelen ser reglas negras, oscuras, oscuras, ¿vale? Y con mucho dolor. Este es un síntoma, digamos, el más frecuente. O sea, eso ya tendría que ser una alerta para nosotras, pero hay al ginecólogo. Claro, reglas dolorosas, disminorrea, como nosotras, con reglas de color oscuro. Este es el síntoma, digamos, más común que hay en las mujeres. Ajá. ¿En qué? ¿Sobre qué edad? Porque evidentemente todo tiene una edad en esta vida. Pero, ¿cuál es la edad en la que puede empezar a aparecer la endometriosis? En la edad reproductiva. O sea, a partir de las 16. Desgraciadamente, en la edad reproductiva. Entonces, nosotros lo estamos cada vez diagnosticando, viendo mujeres más jóvenes. Gente de 18 años, 19 años, 20 años, con un grado de endometriosis incluso a veces avanzado. Es decir, que ya había empezado muy tempranamente, muy temprano. Lo normal, como vemos allí, normal que, sí, cuando ya la mujer lleva unos cuantos años con la regla, por el efecto, como he dicho, estos implantes se van creciendo dentro de donde se caigan, digamos, y van formando estos nodos que se ven allí, por ejemplo, en la vejiga, en el intestino, en el ovario, el peritone, todo lo que hay dentro del útero también, incluso dentro del útero, ¿vale? Aparte de lo que es que forman el ovario, forman como implantaciones, como implantes, dentro del peritoneo, la vejiga, el intestino, todo lo que está alrededor, ¿vale? Entonces, como vemos allí en la foto, estos son todos los focos que hay de implantación. Entonces, normalmente, entre los 20 y 30 años es cuando más, digamos, se desarrolla esto. ¿Y qué perfil de mujer suele padecer la endometriosis? ¿Hay algún, no sé si habréis definido ya, si hay algún tipo de mujer que es más propensa? Sí, yo, vamos, por observacional, de una forma observacional, yo he visto que esto es más frecuente en mujeres que tienen más responsabilidad, digamos, que están sometidas a más estrés. El estrés posiblemente influya. ¿El trabajo, familia? Efectivamente, todo eso influye, que estamos ahora en época de la mayoría de igualdad. Bueno, a lo mejor más nerviosa, no necesito. O más nerviosa, si hay mujeres más nerviosas, pues entonces vemos que son más frecuentes. Y claro, ¿qué tipo de mujeres? Pues las mujeres que están buscando hijos. Las que están en edad, digamos, de reproducción, quizás es más frecuente. Es decir, de cada 100 mujeres que vienen a una consulta de reproducción, quizás el 30 o el 40% de exagero tienen algo de endometriosis. ¿El 40 o el 50? O el 50 incluso. Si le hacemos una laparoscopia, que el diagnóstico, digamos, el golden standard de esto, es la laparoscopia. O sea, para diagnosticar al 100% una endometriosis, más del 50 o 60% de las mujeres que no pueden tener hijos o tienen problemas de fertilidad, suelen tener endometriosis. Pero nosotros no sometemos a otra mujer a la laparoscopia, porque es más invasiva. Pero lo que hacemos es una ecografía endovaginal, con esto ya sospechamos la endometriosis. Ajá, con eso la podéis detectar. Sí. Y una vez detectada, también me imagino, me imagino que como siempre que eres muy prudente, cada edad tiene una solución. ¿Qué solución general puede tener la endometriosis? Antaño, hace 10 años, hace 15 años, la mayoría era quirúrgico. Nada más diagnosticar un quiste de endometriosis y ya la mandamos la mujer al quirófano a operarse. Hoy día, quizás haya pasado la historia. ¿Por qué? Porque lo que interesa aquí es conservar la reserva ovárica, los folículos, los ovarios, los óvulos de la paciente, sobre todo si está en edad fértil. Hombre, y sobre todo si quiere tener hijos. Claro. Por eso, entonces, según el deseo genésico, si tiene un deseo genésico esta mujer, o ya la ha terminado, ella ya tiene sus hijos, y no le importa, por ejemplo, que le quitemos lo quiste, porque el llevarla al quirófano, el quitar los quistes de ovario donde sean, no solamente vamos a llevar el quiste, nos vamos a llevar una parte del tejido sano, nos vamos a llevar una parte de su reserva ovárica, de sus óvulos, que se va a quedar sin óvulos, sin óvulos. Entonces, en una mujer que ya tiene sus hijos, no pasa nada, pero una mujer joven todavía, que quiere tener hijos o han nacido hijos, eso no podemos hacerlo. Entonces, el tratamiento suele ser conservador. Primero decimos que tenga los embarazos, mientras tanto le hacemos tratamiento conservador, con anticonceptivo para controlar el crecimiento, y durante, por ejemplo, si está con 20 años, 22 años, no la vamos a operar, salvo que tenga un quiste grande, de 7, 8, 9, 10 centímetros, que luego interfiera, pueda interferir para hacerle, por ejemplo, una fecundación in vitro, que no podemos luego sacarle los óvulos, por el quiste que ocupe allí, o el volumen, pero salvo estas excepciones, estas circunstancias raras, el tratamiento hoy día, mayoritariamente es conservador, y es decir, conservarle sus óvulos, su ovario, mientras se pueda. Primero, que se quede embarazada, e incluso si quiere, sacarle óvulos, guardárselo, congelárselo, y luego que se opere, pero garantizarle que tenga óvulos, al menos para eso. O sea, que lo podemos hacer, es decir, la endometriosis no impide que tus óvulos funcionen. No impide, altera la calidad, es verdad, es cierto, que los óvulos de una mujer con endometriosis ovárica, no tienen la misma calidad que una mujer que no tenga endometriosis. Pero una vez hecho un tratamiento... Pero sí se puede quedar embarazada, se puede quedar embarazada con sus óvulos. Claro, pero una vez hecho un tratamiento conservador, es decir, mire, usted tiene endometriosis, ¿qué quiere? Pues mire, yo quiero tratarme la endometriosis y después tener hijos. Entonces, si se la trata y está bien, después puede tener, bueno, una fengundación, efectivamente. Sí, si podemos entrar, controlar su enfermedad, que no vaya a más, o ofrecerle la congelación de ovocito, vitrificarle los ovocitos, hasta la edad que ella quiera tener hijos, al menos si ya tiene un, digamos, un bull de ovocito, 15, 20 ovocitos, que sería un número muy bueno, muy razonable, con esto casi se garantizaría un embarazo, y con esto ya en el futuro, que la endometriosis ha ido a más, tiene que operarse, pues bueno, ya tiene su reserva de ovos ahí, guardada. ¿Cuántos, a ver, no creo que me vayas a poder contestar a esta pregunta, porque es decir, no se lleva la cuenta tú, ¿cuántas mujeres han pasado por roquetas FIB que hayan tenido endometriosis y que hayan podido tener sus bebés? Yo te digo, sinceramente. ¿Tanto por ciento, si quieres? Sí, 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 el 20% al menos, el 20% como mínimo, que han pasado por la clínica, tiene endometriosis, como mínimo. ¿Y podemos hablar de fracasos en alguna ocasión, por la endometriosis? Por no haberla tratado a tiempo, por ejemplo. Nosotros no podemos darnos al fracaso, porque nosotros le garantizamos a la mujer que tiene que estar embarazada en la clínica. Es decir, si, por ejemplo, ella no tiene serva ovárica, no tiene ovos suficientes, hacemos un segundo intento, vemos que no hay ovos suficientes, no crea ovos suficientes, lo donamos ovos. Pero se queda embarazada. Es decir, una mujer con endometriosis tiene la misma posibilidad de quedarse embarazada con ovos donados que otra mujer que no tenga endometriosis. O sea, que ella puede tener su embarazo perfectamente con ovos. Totalmente normal, totalmente normal. ¿Y cuántos niños habrán tenido estas mujeres con el 20% de mujeres? No, además, una cosa muy curiosa, la endometriosis mejora muchísimo durante el embarazo. Es decir, hay muchas mujeres que si son pequeños quistes desaparecen, si son grandes a veces estallan durante el embarazo, y luego nos damos cuenta cuando si la hacemos necesaria, que está todo ahí manchado de endometriosis, porque se ha estallado el quiste durante el embarazo, y no pasa nada. ¿Ni afecta al bebé? No afecta nada, no afecta nada. O sea, que incluso... Es mejora, mejora, mejora. Suele mejorar el embarazo. ¿Por qué? Porque no habéis regla. Hasta nueve meses de embarazo sin regla. Y luego la lactancia, uno cuántos meses más. No hay hormonas. Que haga, que haya regla, que luego vaya por vía de trograda las cedas para atrás. Todo eso mejora el cuadro. O sea, entre lo que arrastra más el embarazo, me refiero... Todo viene muy bien. Para endometriosis, un embarazo es de maravilla, viene de maravilla. O sea, que uno de los mejores tratamientos, si alguna tiene endometriosis, quizá... Efectivamente, en ese embarazo, quedarse embarazada. Porque teniendo endometriosis es muy difícil quedarte embarazada. De una forma natural es muy difícil, sobre todo a partir del grado 3-4. Nosotros ya hablamos de 4 sobre 4. El grado 1-2, sí, se puede quedar embarazada de forma natural o por enseminación, pero a partir del grado 3-4, que ya más complicado, o sea, que está más extensa la endometriosis dentro de la pelvis, en este caso, va a ser una fecundación en vitro. Y entonces, con esto, estás haciendo dos cosas. Una, traer un niño al mundo, que esos padres quieren. Claro, y ella mejora. O esas madres, o eso. Y ellas mejoran de la endometriosis. Ella va a mejorar, perfectamente. Ella va a mejorar. Bueno, pues yo creo que no se nos queda nada en el tintero, porque la última pregunta que te iba a hacer yo era... ¿Y los hijos? Pero ya le hemos contestado. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Son niños totalmente sanos, normales, no tienen ningún problema. O sea, bueno, sí. Lo sabemos que en Cibroquetas traéis... Que tú no dejas embarazada a la gente. Tú lo que quieres es el niño en casa. El niño en casa. Un niño sano en casa. Que no es el número de embarazos en Roquetas. No, queremos un niño sano en casa. Niño, ese se me olvidaba. Niño sano en casa. Juan José, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a hablarnos de este tema. Bueno, otro día abordaremos otro de los que tenemos en la lista. Muy bien. Y nada, que volvemos ahora mismo. Volvemos ahora mismo para hablar con Patricia Ortiz. El sol. Cuidadito que empezamos con el sol en Almería. Ahora veremos. Chao.